Música Siempre hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por ese motivo, nosotros les recomendamos que vayan a Muebles a Dama, porque están en el remate final de rebajas y tienen unos precios y unas ofertas increíbles. Sofá Cheslón de tres plazas con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 799 euros. No lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles a Dama, en general Ricardo 190 y en su web www.mueblesadama.com Y de inmediato entramos en el asunto que les anunciábamos de la reivindicación salarial de policías y seguridad civiles, pero la verdad es que tenemos que hacer un pequeño inciso, porque hoy se ha producido un nuevo avance con respecto al tema del coronavirus. Hemos tenido una comparecencia urgente e inesperada del ministro de Sanidad de Salvador Illa. Resulta que ha recomendado la suspensión de congresos de médicos, de reuniones multitudinarias, o incluso han aconsejado que se celebren a puerta cerrada los partidos europeos entre el Getafe y el Inter y el Valencia y el Atalanta. La verdad es que el ministro de Sanidad, ante más de 150 casos detectados en nuestro país, ha recomendado que determinadas actuaciones se hagan a puerta cerrada. Todos los eventos deportivos profesionales, en los que se espere una alta afluencia de público, con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Ha sido la adversidad, Fernando, muy rápidamente, ¿algún comentario que hacer al tema del coronavirus? Sí, puede tener que ver con un estudio muy reciente, que es de hace cinco días prácticamente, que es espeluznante, y es que ya no solo se transmite el COVID-19 a través de las pequeñas gotas, que ya lo sabíamos, sino que parece ser, que podría ser, que también a través del aire. Simplemente el aire, es decir, en una habitación, solo con estar... El aire respirado, se me parece que haya un estornudo que haga micropartículas volando. Esto lo convierte en una máquina letal, porque tiene la transmisión del cólera por heces, que es lo que ha pasado en los barcos, la transmisión por gotículas, y la transmisión ahora podría ser por aire. Pero lo más peligroso de todo es que es un virus nuevo, y que todo se está estudiando. Es muy optimista, solo por último, del SARS todavía no hay vacuna, y fue hace 17 años. Pues ya saben, tengan ustedes especial prudencia con este asunto, nos parecía importante, aunque no estaba previsto, introducir un poco esta advertencia ante la nueva llamada, el nuevo llamamiento que ha hecho el ministro, como les decimos de salida. Bueno, seguimos con lo que teníamos previsto. Como les contábamos, miles de agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil se han manifestado hoy ante el Congreso de los Diputados para recordar a Pedro Sánchez que les mintió cuando les prometió la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos y municipales. Los agentes se quejan de que el PSOE les ha dejado abandonados, a pesar de las muchas promesas que les hicieron cuando estaban en la oposición. Estas declaraciones que van a escuchar son de Pedro Sánchez en febrero de 2018. Nosotros hemos planteado en el Congreso de los Diputados, en los debates que ha habido presupuestarios, la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desgraciadamente hemos contado con la oposición de los dos grupos parlamentarios conservadores. Ahora parece que van a cambiar de posición, pero quiero que sepas que nosotros venimos defendiendo vuestras reclamaciones desde antes de que saliera a la luz de la opinión publicada y ahora mismo todo se apuntara. Quiero decirte que nosotros llevamos defendiendo esa equiparación salarial en todos los debates presupuestarios de estos últimos años y desde luego nuestro compromiso es que lógicamente habrá que esperar a ver cuál es vuestra iniciativa legislativa angular, pero desde luego la tramitación y su debate en el Congreso de los Diputados te puedo asegurar que vais a contar con nuestro apoyo. Eso seguro. Era lo que prometía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, que es lo que no cumple ahora que está en la presidencia del Gobierno. Tenemos comunicación con el portavoz de Jupol, Pablo Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos. Pablo, cuéntenos por qué ha sido necesario volver a las movilizaciones. Hombre, pues creo que ha sido claro el corte que acaban de poner en directo. Esto es así. Pedro Sánchez en su día se le llenaba la boca ofreciéndonos el oro y el moro y esa equiparación y habían sido los primeros y garantizaba el trámite de esa ILP y su debate en el Congreso. Y hoy han votado en contra, han votado, quiero decirse, un veto a esa iniciativa legislativa popular, que ya no es solo una iniciativa legislativa popular de policías y guardia civil, sino de gran parte de la ciudadanía de este país que nos apoyó con esas firmas y que nos apoyó en ese casi más de centenar de manifestaciones que hemos hecho a lo largo de toda España. Por ese motivo, hoy todos los policías de la mano de Jusapol y todos los guardias civiles de la mano de Jusapol nos hemos manifestado delante del Congreso para hacerle ver que este no va a ser un engaño más, que no vamos a parar, que no nos vamos a conformar y que vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Pero ¿cómo es posible, señor Pérez, que un partido como el Partido Socialista, que siempre dice que hay que hacer caso a las iniciativas de los ciudadanos, ante una iniciativa legislativa popular que reúne la cantidad de firmas necesarias, decida vetarla en el Congreso y no tramitarla? Bueno, pues yo creo que ahí tiene mucho que ver sus socios de gobierno, esos socios que le están haciendo mantenerse como presidente del gobierno, y que lógicamente lo que piden es ese dinero que dice que no hay para las fuerzas y grupos de seguridad del Estado vaya destinado a comunidades como Cataluña, a la cual hemos tenido conocimiento hace bien poquito tiempo, que destinará una cuantía de 1.700 millones de euros para Mossos de Escuadra, infraestructuras allí en Cataluña. Bueno, pues nos hace gracia, por decirlo de alguna forma, que se ampare en ese aumento del gasto público para vetar nuestra iniciativa legislativa popular, pero sí haya dinero para sus socios de Cataluña. Hoy mismo, Ana Pastor, del Partido Popular, ha criticado en el Congreso justamente que se bloqueen esas iniciativas de los propios ciudadanos. Así lo decía. Creemos que es una prioridad. Todas las iniciativas legislativas tienen su importancia y su valor, pero sin duda la que viene directamente de los ciudadanos tiene más valor si cabe. No, Pablo, resulta que esa equiparación salarial se la había prometido el propio Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Ahora que está en el gobierno demuestra simple y llanamente que les mintió. Sí, efectivamente, pero bueno, yo creo que ya a estas alturas nadie sorprende una mentira más de Pedro Sánchez. Creo que lo poquito que lleva como presidente del gobierno ya no sabría contabilizar las mentiras que ha dicho. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que, lo que he comentado anteriormente, no vamos a parar. Hoy lo que hemos hecho delante del Congreso es una muestra más de que los policías y los guardias civiles están cansados de mentiras, de engaños y que se les deje tirados, como siempre, en beneficio sobre todo de otras policías autonómicas. Y, lógicamente, analizaremos todos los pasos que vamos a seguir dando de ahora en adelante y analizaremos muy bien las propuestas que nos hacen todos los policías y los guardias civiles para llevar a cabo días sucesivos. Pero, por falta de dinero, no será Inés Arrimadas, que les ha acompañado hoy en la manifestación, ha dicho que bien que tienen para pagar las exigencias de los separatistas catalanes y vascos. Así lo decía. Este gobierno de Sánchez y Podemos nunca ha estado al lado de los guardias civiles y de la Policía Nacional. Lo demuestran hoy, pero lo han demostrado además estos días prometiendo millones al separatismo mientras dicen que no hay dinero para la equiparación salarial. También los dirigentes de Vox les han acompañado hoy en la manifestación y todos dicen lo mismo que ustedes mismos han reclamado, que efectivamente, si hay dinero para ese tipo de exigencias, ¿por qué no la hay para esta equiparación? Sí, efectivamente. Nos hemos reunido y hemos estado con esos tres grupos parlamentarios que usted ha mencionado ahora mismo y sí es cierto que todos nos dicen lo mismo que pensamos todos los policías y todos los guardias civiles, que es una vergüenza, es una vergüenza que este gobierno se esté vendiendo al independentismo catalán, que este gobierno tenga dinero para los mozos de escuadra y siga manteniendo en esta desigualdad histórica ya de más de 30 años a sus fuerzas y cuerpos de seguridad, que son los que realmente garantizan la seguridad y son los garantes de la Constitución en este país. De hecho, para muestra un botón, lo ocurrido en la operación Ícaro hace escasos meses en Cataluña o en la operación Copérnico hace ya dos años y medio. Entonces, bueno, pues al final los que sacan las castañas del fuego siempre son los policías y los guardias civiles, pero estos policías y estos guardias civiles están cansándose, tienen su paciencia al límite y creo que Pedro Sánchez está tensando en exceso una cuerda que seguramente no sea bueno. Bueno, ustedes han mantenido contactos con sus colegas de los sindicatos policiales franceses. ¿Qué les aconsejan ellos que hagan? Bueno, nos hemos reunido con los sindicatos tanto franceses como portugueses, como belgas y bueno, vamos aprendiendo de ellos. Hemos visto hace dos años, en el 2018, lo que consiguieron nuestros homólogos franceses por una reivindicación más o menos semejante, tanto por el tema económico como por el tema de medios y por el tema de la situación de estrés que vivían y ellos en 48 horas aproximadamente habían conseguido sus objetivos. Sí es cierto que hablamos de que ellos tienen un derecho a huelga que las fuerzas y cuerpos iguales en España no la tienen, pero bueno, analizaremos otras medidas que sí que han tomado en estos países y si nos obligan a hacerlo, al final pues tendremos que recurrir a las mismas. Debemos entender, por tanto, que si no atienden sus demandas, ustedes tendrán que radicalizar sus protestas, ¿no? Bueno, no se trata de radicalizar, pero sí dar un paso más que sí afecte al gobierno en este caso. Bueno, pues veremos si el gobierno les escucha. Don Pablo Pérez, portavoz de Jupol, muchas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, muy buenas noches. Borja, ¿qué te parece? Este tema ya recurrente, ¿eh? Hace mucho que se viene reclamando y ni caso. Bueno, sí, se aprobó una serie de condiciones, pero claro, como siempre, Pedro Sánchez ha mentido. Ha mentido, está acostumbrado a mentir desde el minuto uno, ha mentido a sus votantes. Respecto al pacto con Podemos, dijo que jamás permitiría que Podemos estuviera en el poder. Es más, no iba a dormir tranquilo si Pablo Iglesias fuera vicepresidente, ahora es vicepresidente. Engañó a sus votantes ocultando el posible pacto de gobierno con Podemos en las últimas elecciones generales, cuando probablemente lo tenía más que armado. Y ahora vuelve a engañar, en este caso, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Los vuelve a engañar porque simplemente tiene que poner en marcha algo que estaba ya aprobado, pero claro, lo que quieren, lo que demandan estos cuerpos y fuerzas de seguridad es una equiparación con otro tipo de cuerpos de seguridad, en este caso las policías locales, etcétera, aunque, sobre todo las autonómicas, aunque dependa, en muchos casos, las locales de los ayuntamientos. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que hace Pedro Sánchez, como tiene que compensar el apoyo que le han sufragado, que le han aportado los golpistas, los independentistas, para dotarlo de la presidencia del gobierno, bueno, pues lo que ha hecho ha sido aumentar la partida presupuestaria para los Mossos de Escuadra. Por tanto, es una falacia. Es decir, por mucho que quiera subir a la Policía y a la Guardia Civil, si por otro lado está subiendo a los Mossos de Escuadra, jamás, es como el que se va quitando años, jamás va a tener los años que corresponden, pues esto es la realidad. Nunca va a alcanzar, estos cuerpos van a alcanzar. Por tanto, es normal que se sientan estafados. Y lo que no es normal es que el presidente del gobierno y todos los españoles esté jugando con las familias y los sueldos de unos cuerpos y fuerzas de seguridad que vertebran el Estado. Bueno, vamos a ver. Este gobierno socialcomunista tiene ahora mismo dos colectivos importantísimos para España en la calle de manera constante y son, uno, los agricultores y ganaderos, que son los que llenan las despensas de todos los españoles, que están movilizándose de manera constante precisamente por el maltrato que le está haciendo este gobierno y los gobiernos anteriores, y están llevando a cabo una despoblación y un maltrato a este sector primario, que es el que, como he dicho, llena las despensas, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que han dado la cara en defensa de la Constitución, de la Unidad de España y de las libertades en sitios conflictivos, defendiéndonos frente al terrorismo, y ellos son los que están sufriendo también a este gobierno socialcomunista, que resulta que Pedro Sánchez, como hemos visto en un momento dado, dijo que sí iba a tramitar la ILP, y resulta que ahora han hecho un veto que no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico. El veto es absurdo, porque realmente, bueno, qué problema tienen a que se debata en el Congreso esta iniciativa legislativa popular, que toda esta gente, todos estos guardias civiles y policías nacionales, en multitud de manifestaciones, se han recorrido toda España pidiendo las firmas. Me parece, o sea, es tan repugnante lo que han hecho hoy en la mesa. Betar una iniciativa legislativa popular es dar la espalda al clamor de los ciudadanos. Claro, es un ataque, digamos, a la democracia directa que tienen los ciudadanos, brutal, y además lo han hecho sin ningún tipo de justificación jurídica, ¿no? Tiene más de 500.000 firmas, que es algo que con esas firmas debería ser escuchado, ¿no? No, además, no son los partidos de escuchar al pueblo, no decía eso, Podemos. Entonces, ya, pero volvemos otra vez a que Podemos, y todos estos no quieren hacer nada de lo que dicen realmente, lo que quieren es copar el poder y ya está. Entonces, no hay que creerse nada de ellos. Y la realidad, yo he estado esta mañana con toda la gente de Jusapol, nosotros estábamos hoy en el Congreso, ha habido unas declaraciones muy contundentes por parte de nuestro secretario general, Javier Ortega Smith, y también por Macarena Olona, que a lo mejor nos hemos enviado el vídeo, pero ellos vamos a presentar un recurso de amparo, hemos estado con ellos de manera constante, y vamos a estar como hemos estado de manera previa, es decir, defendiendo una cosa que además es lógica y es de sentido común, que es la igualdad de salarios, la equiparación salarial de todos los españoles, que esto también es otra muestra más de que nuestra crítica al sistema autonómico que hace diferenciaciones entre funcionarios de un sitio o de otro de España, es la realidad, es decir, el sistema autonómico, las cesiones a los separatistas, como tú has dicho antes, Borja, por este gobierno socialista, pero antes fueron por otros, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista llevan cediendo a los separatistas, las comunidades autónomas nos hacen más desiguales, no ayudan a la equiparación salarial, ni entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni entre otros funcionarios. Es culpa de las autonomías, es culpa de un presidente del gobierno, que es que miente, y que dota de mayores atribuciones económicas a los mozos de escuadra, eso es culpa del presidente del gobierno, porque si el presidente del gobierno no mintiera, igualaría los sueldos. Pero el presidente del gobierno tiene una oportunidad fantástica de rectificar, es decir, en la negociación que se van a llevar ahora, para conseguir convencer a sus socios de sacar adelante los presupuestos, puede llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y conseguir una partida, digamos, un poco para la igualdad. Dejando un poco el humor, esto no puede ser que durante 30 años la sociedad española conviva en esta situación, es decir, policías y guardias civiles que hacen una labor fundamental para mantener un país con unos niveles de seguridad envidiados, probablemente, en el mundo entero, pero no solamente en el mundo, digamos, un poco emergente y tal, sino incluso en Europa, los niveles de nuestra seguridad son formidables, y gracias a una de las mejores policías que puede haber en Europa. Y luego hay algo que yo creo que deberían de pensar los cuerpos de seguridad y sobre todo los representantes sindicales de estos cuerpos de seguridad, que es llevar este problema a sus reclamaciones o a los tribunales europeos o al Parlamento Europeo, que es decir, dado que estamos bajo el amparo, bajo el paraguas de Europa, a lo mejor esa misma Europa apoya una solicitud que es de lo que decía Ricardo, que es de sentido común. Y por último, si este gobierno, y lo hemos oído ahora mismo con la ministra Celá, defiende fundamentalmente, entre otras muchas cosas, la igualdad de oportunidades, caramba, que lleve adelante la igualdad de salarios, en igualdad de condiciones y en igualdad de ejercicios de funciones laborales, como es el caso de los policías y la Guardia Civil con respecto a las policías autonómicas. Ya, lo que pasa es que, Luis, mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando Europa nos tira las orejas, por ejemplo, al Estado español, porque tenemos a lo mejor regiones que tienen conciertos económicos, o cupos vascos, como nos tiraron de la oreja en su momento, ¿sabes quién fue a defender el concierto económico y el cupo vasco en Europa? Cuando dijeron que realmente no había una igualdad de oportunidades a nivel fiscal. El Partido Popular y el Partido Socialista. Y ese es el gran problema. Es decir, que es lo que hablábamos antes del tema del sistema autonómico y de la falta de igualdad de oportunidades entre todos los españoles con este sistema a nivel administrativo. ¿Qué pasa? Que esto está tolerado y esto es alimentado por los partidos de siempre unidos a los intereses que tienen para formar gobierno y que les aprueben los presupuestos. Y el problema es que es un sistema diabólico que lo que está haciendo es fomentar la desigualdad y además cediendo con unos golpistas. O sea, que es que ya lo último que estamos viviendo hoy, ya lo que vivimos con Puyol y lo que hemos vivido con el PNV y con el Partido Popular y con el Partido Socialista cediendo con ellos fue vergonzoso. Pero ya esto es ya lo último. O sea, con unos señores que están condenados por sedición, que resulta que hacen una mesa de negociación y a los dos días se manifiestan en Perpiñán y dicen que lo volverían a hacer y que hay que seguir tirando para adelante y sale un tío que es prófugo ahí lanzando barbaridades. Lo que estamos ya viviendo, que es lo que yo he dicho antes, es decir, es el final de varias cuestiones que hemos vivido de manera previa durante décadas. Lo que pasa es que esto ya está radicalizado y ya han perdido la vergüenza porque resulta que la iniciativa legislativa popular, que es lo más democrático, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos están sirviendo a todos nosotros, que han dado vidas por defender la libertad y la constitución en el País Vasco cuando había terrorismo, resulta que ni siquiera les permiten que debatan su iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados estos señores socialcomunistas, ya es lo último que teníamos por ver. Y encima le dan 1.700 millones a Cataluña, a la Generalitat de Cataluña, a Torra, que es un presidente inhabilitado, para contentar a los monstruos de escuadra y a estos no les dejan ni siquiera... Y a TV3. Y a TV3. Solo una cosita, Ricardo, es que lo que tú dices que es verdad, quiero decir, todo el proceso de la transición española se cedió con los representantes de los partidos políticos que en aquel momento eran autonómicos o nacionalistas, sin ser independentistas, para no llegar a esto. Pero desafortunadamente ha sido la contradicción, es decir, las cesiones que se han ido haciendo con Puyol, con el Partido Nacionalista Vasco, etc., era para no llegar a esto, pero se ha llegado a esto. Quien paga un chantajista es para que no se cumpla su amenaza, pero todo el mundo sabe que quien paga un chantajista lo que está haciendo es alimentar esa eterna amenaza. Le echa gasolina al fuego. Claro. Como decía Borja, que don Pedro I, el Falcón, mienta, no es una noticia. No podemos ni mencionarlo aquí porque no es una noticia. Que les haya prometido a nuestros guerreros el oro y el moro, que se haya olvidado del oro, bueno, por lo menos la mitad sí lo cumplió. Pero sí es cierto que un país que a sus guerreros, como estoy diciendo, a sus defensores, a los que dan tanto, no les tenga contentos, no les agasaje y no les agradezca todo el esfuerzo que hacen, de una cosa podemos estar seguros, nadie se mete a policía por dinero, eso desde luego. Son gente vocacional, son gente que nos defiende y mi propia hija quiere entrar en el Cuerpo Nacional de Policía y he estado informándome obviamente y sé lo difícil y lo complicado que es lo que tienen que hacer, estudiar y aguantar. Entonces, bravo por ellos y lo único que puedo hacer es, vamos, no me pongo el sombrero porque me salgo del cuadro, pero esto no es política otra vez. Estamos hablando de hijos, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de igualdad y ahora estamos hablando de nuestros guerreros. Sí, yo referendo a lo que he dicho antes, es que Pedro Sánchez está siguiendo su libro, su hoja de ruta, es decir, la ruta de cesiones, lo que pasa es que aquí ya está jugando con algo mucho más sensible, que es la seguridad de todos los españoles, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Son cuerpos que vertebran España, son cuerpos que además son queridos, porque la Policía Nacional, bueno, está en las grandes ciudades, pero la Guardia Civil prácticamente es la hoja, aquellos que van, sobre todo los pequeños pueblos y demás, son aquellos que aseguran, bueno, pues que en fin, todo vaya en orden y son cuerpos muy queridos, ¿no? Tienen muchos pueblos cuarteles porque esto no ha hecho más que empezar, porque ahora viene la segunda parte de esta política de equiparación de sueldos, que es la de concentración de cuarteles, que esa es otra que nos vamos a encontrar dentro de muy poco, en la cual ya se está barajando muchos pueblos que van a cerrar, les van a verse obligados a cerrar sus cuarteles para ver una concentración de los mismos, es decir, muchos pueblos van a verse desprovistos de su cuartel de la Guardia Civil con lo que ello supone de certezas y seguridad para el municipio y toda la ruta. ¡Qué barbaridad! Eso es lo que te estaba comentando yo al principio, que resulta que las zonas despobladas, los agricultores, los ganaderos, los que nos están alimentando a todos los españoles para que tengamos una soberanía alimentaria, para que tengamos buenos productos en las despensas, están siendo maltratados. Pero no solo despoblados, Ricardo, es que en Madrid hay previstos encierra y concentración de muchos cuarteles de pueblos que no son para nada despoblados, que están a 20 kilómetros de Madrid. Bueno, vale, pues eso, la Fuerza Psicora y Seguridad del Estado y nuestros agricultores y ganaderos, nuestras zonas rurales, que han sido el granero de españoles, que son los que nos alimentan a todos, son los que están siendo machacados de manera constante por este gobierno. Los maltratados realmente son los que tendrían que estar ensalzados, como habías comentado. Los guerreros, los que nos dan de comer, los que trabajan la tierra, los que gestionan ecológicamente nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio ecológico y cultural en nuestras zonas rurales, los que nos defienden frente al terrorismo, los que nos defienden frente a los golpistas, resulta que por parte del gobierno socialcomunista, porque como no son de su cuerda, o debe de ser que como vertebran España, efectivamente, y nos dan un futuro a todos los españoles, unos protegiéndonos, otros alimentándonos y otros haciendo nacer a nuevos españoles y gestionando nuestro patrimonio ecológico, resulta que a estos no hay que darles ni el pan. Y están todos en la calle, agricultores, ganaderos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Frente a un gobierno socialcomunista, ¿que a quién le está dando dinero? A los golpistas, a los que incumplen la ley, a los que quieren acabar con la Constitución, con la igualdad de oportunidades de todos los españoles y sobre todo acabar con la nación española. Pero un detalle, Ricardo, tienes casi toda la razón menos un detalle. Es decir, esta reivindicación, según hemos oído a su secretario general, lleva siendo puesta encima de la mesa 30 años. Es decir, no solamente es un problema del gobierno socialcomunista, que lleva un año y pido, sino todos los gobiernos anteriores. Es inadmisible, es inadmisible que el gobierno de la nación no haya solucionado un problema. No, pero ya estaba solucionado, o sea, se había llegado a un acuerdo. El problema de todo esto es que ahora incluso hay un comportamiento falaz por parte del presidente que eso ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Es decir, tú llegas a un acuerdo, hay una dotación de partidas presupuestarias a lo largo de una serie de hitos y resulta que para compensar lo que se está equiparar el salario de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, y resulta que cuando vas a llegar a esos hitos, subes el salario de los Mossos de Escuadra porque es una de las contraprestaciones a que hayas adquirido la presidencia del gobierno. Es que eso no hay persona ni profesional que lo soporte esa indignidad a la que se han visto sometidos y yo estoy completamente de acuerdo. Eso es lo que va a ocurrir, va a ocurrir, que le van a dar a los Mossos de Escuadra... No, claro, ya está acordado. Ya está acordado, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional no les van a dar nada y en los presupuestos generales del Estado el 19% en infraestructuras va a ir para Cataluña, que ya es una región rica, por las cesiones que tiene que hacer con sus aliados en el gobierno y para zonas rurales. Por ejemplo, en mi provincia de Ciudad Real no va a haber ni un duro, cero, que son zonas rurales que necesitan infraestructuras, que necesitan cohesión o otras, como puede ser Extremadura, donde resulta que las vías de tren están... Pero es que eso, ahí es una de las cosas, y estoy de acuerdo contigo, que precisamente es el nuevo socialismo que está tocando vivir y es la mayor estafa que se está produciendo en estos momentos, es la de los presidentes de comunidades autónomas socialistas frente a sus votantes, porque están consintiendo y porque están viendo los acuerdos de gobierno y las cesiones económicas y sociales de Pedro Sánchez a los independentistas y golpistas, los independentistas del PNV y los golpistas de Cataluña, que evidentemente por el principio de solidaridad territorial van a vaciar económicamente otras comunidades autónomas. Y me estoy refiriendo principalmente a Extremadura, gobernada por el PSOE, a Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, por poner un ejemplo, o Aragón. Me da exactamente igual. Y le cae también a Emiliano García Page, a Ciudadanos y a la gente del Partido Popular. Es decir, que digan algo. Ya, pero no, están sometidos a su secretario general y eso es una estafa a sus votantes. Sus votantes no le han votado para que él perdure en la estructura del partido. Le han votado para que ejerza de presidente y defienda los derechos de su comunidad autónoma. Como dijo Alfonso Guerra, el que se mueve, el que se mueva, no sale de la foto. Es decir, cuando llegas al poder tienes unos resortes, que no lo tienes en la oposición evidentemente, unos resortes que hacen acallar las críticas internas. Las críticas internas las lapidan. Es decir, yo no he oído, salvo al comienzo de hace poco tiempo, Castilla-La Mancha que hizo alguna crítica mínima, luego han desaparecido. Han desaparecido porque tienen que apoyar lo que ellos consideran, que es su gobierno, un gobierno socialcomunista. Rodríguez Ibarra dijo, ¿no? Como pacten con Podemos me voy del partido. Exacto. Creo que sí, el partido. Fue una mala tarde, luego volvió en sí, luego volvió en sí. Luego volvió en sí. Pues el tema de la reivindicación salarial de policías y guardias civiles es un tema histórico, una reivindicación histórica. Prometió Pedro Sánchez esa equiparación salarial con los cuerpos autonómicos o con otras policías locales y no lo ha cumplido. Se quejan los policías y las guardias civiles de que el presidente les ha mentido. Pero ya saben, estas contraprestaciones que se están haciendo, efectivamente sí hay dinero para entregárselo a las demandas de los separatistas de Cataluña y de País Vasco. Y entre ellos, para subir el sueldo, si es necesario a los bosques de escuadra todavía más para que la brecha salarial sea todavía más grande. Mayor distancia todavía con nuestros policías y guardias civiles. Una pequeña pausa y volvemos porque hay otras promesas hechas a los separatistas de Cataluña. Y una se ha materializado hoy mismo cuando he visto a Oriol Junqueras salir tan ricamente de la prisión de Yodunés. Ahora se lo mostramos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los que sí podemos actuar. ¿Cómo? Pues manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables. O realizando ejercicio físico con regularidad. Pero podemos hacer otras cosas. Dibicol forte de Mundo Natural, por ejemplo, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Dibicol forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas. Llamando al teléfono 91446000 o en su página web, parafarmaciamundonatural.es. Y les hablamos de Oriol Junqueras, que ha salido hoy de la prisión de Lladuners. Ha salido esta mañana para ir al campus de Manresa, de la Universidad de Vic, y poder dar clase como profesor de Historia. Las autoridades penitenciarias de Cataluña, dependientes de la Generalitat gobernada por los separatistas, le han concedido ese beneficio a pesar de que solo ha cumplido unos meses de cárcel de los 13 años a los que fue condenado por sedición. La Junta de Tratamiento de la Cárcel ha acordado aplicarle el artículo 100.2 del reglamento penitenciario para permitirle salir del penal tres días a la semana. Ese mismo beneficio lo ha obtenido su compañero Raúl Romeva, también condenado por sedición. Con esa medida, la consejera de Justicia de la Generalitat, Esther Capella, de Esquerra Republicana, que es el mismo partido que el de Junqueras, está garantizando que todos los condenados por sedición puedan gozar de beneficios penitenciarios que en ocasiones normales, en condiciones normales, no les corresponderían legalmente, ya que están en segundo grado, en régimen ordinario, y no en tercer grado, en el de semilibertad. Pero la Generalitat les aplica esta flexibilización, utilizando ese artículo, que está diseñado para permitir que determinados reclusos puedan trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares. Borja, una situación parece irregular. Parece no, es irregular y además es inaudita, pero no por eso deja de ser esperada. Es decir, de los 10, de los 12 presos condenados por sedición, 10 ya están disfrutando de los beneficios que, ojo, parece ilógico, del reglamento penitenciario, no sé si el 100.2, he escuchado tantas veces el artículo, pero que es algo inaudito, y digo inaudito porque para disfrutar de esos permisos deberían haber antes obtenido el tercer grado. ¿Cuándo se facilita el tercer grado? Cuando se supone que el preso está ya reinsertado. Primero, cuando se ha cumplido una cuarta parte de la condena, cosa que no se ha hecho. Nada, ha cumplido 800... Nunca antes de la cuarta parte de la condena se analiza la posibilidad de gozar de la condena. Eso es. Luego, por otro lado, digamos que se arrepiente del delito que le ha llevado a estar en prisión. Y el señor Junqueras, como Forcadell, etcétera, etcétera, lo primero que te dicen es... Es que lo repetirán en cuanto puedan. Lo repetirán en cuanto puedan. Por tanto, insisto, es algo inaudito, algo que no pasa, que es algo que no sucede a nivel porcentual, pero era algo esperado en el momento en el que asumieron las competencias del encarcelamiento de los golpistas, las cárceles catalanas, eso está claro. Y por mucho que la Fiscalía proteste o lo reivindique, mientras esto dependa del reglamento penitenciario, más hay que ir disfrutando. Y este señor va a estar, desde hoy, tres días a la semana, seis horas, en una, lo que es peor, en una universidad que dicen que es privada, pero que en el fondo pertenece a una fundación que está sufragada por la Generalitat. La Generalitat está sufragada por dinero de todos o con dinero de todos los españoles, de las cesiones y de la solidaridad territorial de todos. Y estamos todos pagando el espacio nuevo laboral del señor Junqueras, que a su vez le permite estar fuera de la cárcel. Una auténtica vergüenza ocurre solamente en España, se está dando una imagen tercermundista de lo que supone el castigo por un golpe de Estado y, por supuesto, se está alentando e incentivando que se vuelva a repetir. Pero, lógicamente, cuando tenemos un presidente del gobierno que se sienta cara a cara en una mesa con los golpistas, en lo que ellos hablan de diálogo, cuando no es otra cosa, que cesión a sus pretensiones de independentismo y les dota, además del protagonismo de jefe de Estado, a aquellos que han cometido un golpe de Estado, uno como el señor Torra, que está inhabilitado, y los otros que pertenecen a partidos cuyos líderes deberían seguir estando en prisión por golpistas, pues, evidentemente, con la connivencia del presidente del gobierno de todos los españoles, que vamos a esperar. Si lo que no entiendo es cómo no le han puesto una alfombra roja a este señor saliendo de la cárcel. Por no mencionar que el Junqueras va a dar clases de historia. Imagínese qué historia va a enseñar a los alumnos. Jorge, reconoceme que nos gustaría ir a una de esas clases. Debe ser. Yo pagaría como si fuera un máster, tiene que ser increíble esa clase. Por favor, que alguien la filme y la cuelgue. En streaming, en streaming. Sí, sale bastante bien de lustro, ¿no? Sale lustroso. Sale lustroso. Me ha pasado mucho hambre. Pero es que te pienso el vapor. Recibe una buena atención en la cárcel. Y es el resultado de la reinsección. Bueno, esto es una vergüenza total. Evidentemente, es repugnante lo que está pasando en España. Yo creo que estamos ante un cambio de régimen. O no sé lo que está pasando, pero efectivamente, que un señor que era el líder del golpe de Estado en el 2017, que lo vimos todo, resulta que salga tan tranquilo, que se esté cediendo de manera constante a los intereses del secesionismo, lo que pasó el otro día en Perpiñán, lo que han hecho con la abogada del Estado del Ministerio de Hacienda, precisamente, que fue la que hizo una pericial contra Oriol Junqueras, precisamente, por el tema de la malversación. Y resulta que la han cesado por capricho de los separatistas. Es una petición por parte de los separatistas o los secesionistas. A Pedro Sánchez, pues realmente, es para temblar lo que está pasando. Y, además, si esto lo juntas con las conexiones internacionales de este gobierno, con lo que pasó con Delci, la reunión que tuvieron con Ábalos, todas las hipotecas que tienen de corrupción a nivel internacional estos socialistas, que a saber lo que hay ahí debajo, que evidentemente me parece que eso es lo que está también forzando a estas cesiones inexplicables, ¿no? Porque, claro, yo creo que lo que estamos viviendo en España se une, aparte de las cesiones constantes que ha habido al separatismo, de la montaña de basura, de corrupción que tiene el Partido Socialista, que le están obligando, de alguna manera, de algún interés internacional o lo que sea, que ceda, de esta manera tan absolutamente vergonzosa, ¿no? A los secesionistas, a unos tíos que, además, están condenados, no están condenados por rebelión, pero sí por sedición, es decir, son unos criminales, lo que pasó también ya en el cambio, digamos, de la acusación por parte de la abogacía del Estado. Todo esto, evidentemente, es para que estemos muy preocupados, porque puede que estemos, por fin ya, a lo que han deseado muchas veces estos comunistas y estos separatistas a un cambio de régimen, a tocar la Constitución, como tú decías al principio del programa, y hacer, pues eso, ese Estado asimétrico que ya también decía en la editorial del Grupo Prisa, pero hacerlo ya como, de manera real, reconociendo nacionalidades históricas a nivel interno, la desigualdad ya, legalizarla entre todos los españoles, quebrantar la nación española, reconocer identidades diferenciadas para debilitar a nuestra nación. Eso ya parece que este hombre, seguramente apoyado por alguna presión que tiene de corrupción a nivel internacional con estos países narcoterroristas, pues seguramente que están presionando en esa línea, porque lo que estamos viviendo ya es que no tiene nombre. Es que no tiene nombre que se reúna, contorra un presidente inhabilitado que dos días después lo de Perpiñán, que ahora sale Oriol Junqueras, que el otro día se cargan a la abogada del Estado del Ministerio de Hacienda que lleva 17 años trabajando y defendiendo la legalidad constitucional y porque hizo la pericial contra Junqueras también se la cargan y la cesan. Realmente, muy bien lo que decía antes Borja, que hay que levantar a la sociedad civil, pero hay que, en todos los foros que estamos, es que no estamos viviendo una situación normal y hay que concienciar a la sociedad española de que estamos ante un gobierno totalitario que no se va a frenar y no sabemos cuáles son las hipotecas que tiene este Partido Socialista de cambiar ese rumbo que tenía Socialdemócrata a principios de los años 80, que renunciaron al marxismo y se hicieron la desindustrialización de España, nos metieron en Europa y con este Partido Socialista que a partir de Zapatero y de sus visitas internacionales a dictaduras bolivarianas, resulta que ahora mismo está con los pantalones bajados hasta los tobillos, con los excesionistas y con los amigos de esas dictaduras narcoterroristas, porque con Bildu, Bildu tiene allí a terroristas de ETA en Venezuela en el gobierno de Maduro y de Chávez antes, Bolivia, han ido a dar clases los de Podemos allí a estos señores de la dictadura bolivariana de Bolivia también, que cayó, gracias a Dios, pero fijaros también lo que pasó en la embajada, entonces, si lo vemos desde un punto de vista global es para preocuparse lo que estamos viviendo y están atacando a España por todos los flancos, a nivel interno y a nivel externo, entonces, no podemos seguir funcionando como si esto fuera normal, con los primas de normalidad, o sea, necesitamos una alternativa real y hay que darla desde el punto de vista social y político. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Ricardo, en que no tiene un nombre, si tiene un nombre, esta situación tiene el nombre de precariedad parlamentaria, es decir, el gobierno actual tiene una precariedad que implica una serie de concesiones y una serie de negociaciones que hacen llevar a este resultado. De todas maneras, dado que él es profesor de Historia y por lo visto en la Universidad de Vic, que es una universidad supuestamente privada, pero que está sustentada fundamentalmente por el gobierno de la Generalitat, yo creo que este es el resultado, haciendo un poco de Historia, teniendo en cuenta que él es profesor de Historia, este es el resultado también de la famosa cena del vicepresidente de gobierno con él mismo, con el señor, con nuestro querido amigo, en la casa de Roures, con Junquera en la casa de Roures, quiere decir que en cierta manera defiende los intereses del vicepresidente, pero no nos tenemos que sorprender, y en eso tenía toda la razón Borja, diciendo que era lo previsible, lo previsible pero es inaudito por una parte y es escandaloso, escandaloso no tanto porque de una imagen de que es una decisión política del tercer mundo, sino porque es mucho más grave todavía desde mi punto de vista, porque ponen entredicho, el gobierno este, ponen entredicho no al señor Marchena, sino ponen entredicho a la justicia española, porque si un personaje que es condenado por 13 años por sedición, a los 5 meses está en la calle durante 6 horas diarias, 3 días a la semana, es absolutamente sorprendente, y en ese sentido enlazo con algo que antes había dicho también Borja, pero que tampoco estoy de acuerdo, quiero decir, ellos, este gobierno no va, el siguiente paso no es a la constitución y cambiar el régimen, el siguiente paso, y lo tiene muy claro, y lo tiene muy claro y va a ser muy rápido, yo creo que el siguiente paso, el objetivo de este gobierno es la justicia, es decir, es intentar desactivar el último eslabón, la última trinchera, digamos un poco de la constitución con respecto a este tipo de actitudes de las que se tiene, pero no van a tener, digamos un poco, tampoco tienen el número suficiente de diputados como para hacer un cambio de constitución evidente. El acuerdo con esto no solamente es por los presupuestos, evidentemente estos con actos de libertad ya manifiesta, se van a culminar cuando, bueno, pues retienen los delitos de sedición, etcétera, 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 los... Estoy de acuerdo con Luis, que no tienen diputados ahora mismo, no hay diputados ahora mismo para poder cambiar la constitución, evidentemente, pero esa es su línea desde el punto de vista política. Ese es el mensaje, de cambiar el régimen, ese es el mensaje. Pero la justicia es evidente que lo que he dicho antes de la abogada del Estado, que se la han cargado, la han cesado y han doblado también. La fiscal general del Estado es la socia de gobierno o la ministra. Pero eso, Ricardo, también lo están intentando o lo están consiguiendo, digamos un poco con la complicidad de muchos de los medios de comunicación de este país. Es decir, la actitud que está teniendo la fiscalía de permanente denuncia de que este tipo de salidas por parte de los nueve líderes independentistas, esas siete ya están en la calle, en la calle, digamos, de eso de manera de ir y volver y tal, la fiscalía está poniendo permanentemente entre la juicio esta política que está llevando a cabo las instituciones penitenciarias catalanas, instituciones penitenciarias, la transferencia y tal. Y eso no se ha reflejado en los medios de comunicación. O sea, pierdes esa información, que en otros momentos tendría que tener rango de llevarlo a primera de un periódico o a primera o a portada de un periódico digital, se pierde, se pierde porque están minguneando, se están minguneando por parte del gobierno a la judicatura, a la justicia y por parte de los medios de comunicación, están apoyando una política de consolidación, digamos, un poco de los compromisos, de convivencia de los compromisos que tienen con Izquierda Republicana. Aquí no sé cómo meter la antropología. Habla de orangutanes. Algo se le ocurrirá, déjale. Porque Oriol no se ha dicho, y poco se habla, de qué significa oropéndola. La oropéndola es un pájaro muy bonito que curiosamente es el más amarillo de todos. Me hace gracia que nadie haya dicho todavía que Oriol en catalán es oropéndola, estrenado de 90 amarillos. Simplemente matizar que es a mí el problema que me parece moralmente más insostenible es el del arrepentimiento. Un delincuente que dice y manifiesta que cuando salga va a hacer lo mismo, no soy jurista, pero desde luego no debería tener ningún beneficio y menos por encima de la legislación. Bueno, es que lo están soslayando. Es que se supone que ese beneficio del arrepentimiento y del cumplimiento determinado de la condena es el tercer grado. Pero como no han cumplido ninguna de las dos fórmulas, han buscado un resquicio legal que es el reglamento penitenciario para dotarles de estos permisos, que más que un permiso son unas vacaciones, porque son tres días a la semana, seis horas, prácticamente ya con una pequeña parte de la condena cumplida va a estar prácticamente la mitad del tiempo en casa. Pero una cosa muy interesante que ha dicho Luis también es el tema de lo de las cenas de errores, de los medios de comunicación de España y de que como resulta que no se está haciendo público, excepto algunos medios, como el que está ahora mismo, pero los grandes medios, que también son una obra de quién es, es decir, quién contribuyó a salvar y a fomentar a la sexta, a salvar al grupo prisa, no, pero es que no, yo veo la realidad y entonces me da pena, y no ya no me da pena, me preocupa porque lo que tenemos ahora mismo es lo que tenemos, evidentemente, y resulta que ahora han nombrado a presidente de la conferencia episcopal, a Juan José Omeya, que es el líder espiritual de los independentistas. Pero eso no es culpa de Rajoy. No, te quiero decir que ya ese medio que sí mimó Rajoy, como puede ser, los medios cercanos a la conferencia episcopal, me imagino que también ahora veremos a ver cuál va a ser la línea editorial de esos medios de comunicación que mimó tanto Rajoy, y mimó Rajoy a esos medios, mimó Rajoy al grupo prisa, mimó Rajoy a la sexta, y mimó a todo lo que ahora mismo está callando la realidad que estamos viviendo en el ámbito de la justicia, no se están sacando noticias, y los ha llenado de dinero y los ha alimentado. Por cierto, que Rouras, como sabéis, ha contratado a Joaquín Forn en su mediapro, para que pueda gozar también de los beneficios penitenciarios que le permitan salir de la cárcel para tener un trabajo. Responsable legal. Y ahí conectamos también con el tema internacional. Rouras es un tío muy bien conectado a nivel internacional, con muchos intereses. Todo se realimenta. Todo muy bien. Pero bueno, antes de despedirnos, todavía quiero aprovechar unos minutos para retomar un tema del que hemos abordado antes, el tema del coronavirus. Hemos hecho antes una advertencia, hemos recibido varias llamadas de gente interesándose acerca de lo que estábamos comentando. Como les hemos dicho, el propio Ministerio de Sanidad ha hecho una advertencia ante la gravedad de este coronavirus. Sanidad ha suspendido los congresos médicos y ha establecido restricciones a eventos deportivos de tal manera que los partidos europeos Getafe-Inter y Valencia-Atalanta se celebrarán a puerta cerrada. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido hoy en público para hablar de estas nuevas restricciones. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente, con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, si la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Y justamente esta advertencia nos ha llevado a preguntarle al biólogo que hoy nos acompaña, Fernando López de Mirones, exactamente cuál es la precaución que debemos tener con el tema del coronavirus. Y nos ha aportado un tema que queremos repetir, porque al parecer ha despertado serio interés acerca de que la transmisión no es exclusivamente a través de las partículas de saliva que experemos al hablar, ¿no? Exacto, eso es lo que creíamos hasta ahora, pero un estudio, es un estudio, siempre hay que continuar, dice que podría ser también en el aire, como el SARS, por ejemplo, o otras infecciones. Simplemente el aire que respiramos, el que expelemos al respirar. Exacto, quiere decir que en una habitación o en un lugar donde haya alguien que lo tenga, podría mantenerse en el aire durante, a veces, pues una hora incluso. Y esto es, lo hace más virulento. Entonces, yo lo que sí, a mí me gusta que la gente, nos hemos pasado un mes, o se ha pasado, porque yo no, un mes diciendo, no hay que alarmar, no hay que alarmar. ¿Cómo que no hay que alarmar? Yo cuando veo venir un toro corriendo y hay personas de espaldas, les alarmo. Yo creo que hay que alarmar. Y que es mucho mejor alarmar que lo que estoy viendo. Yo el otro día estaba en un supermercado con la gente tocándose la nariz y tal, y tocando la fruta sin los guantes. O sea, es el sueño de un virus. Las pantallas táctiles de las hamburgueserías es el sueño de un virus. ¿Qué precauciones hay que tomar? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, y por la mano, si no hay heridas, no va a entrar. Uno puede tocar cualquier cosa y meter la mano hasta aquí. Pero esa mano nos la llevamos a la cara. Pero esta mano, inconscientemente, todo el tiempo nos estamos tocando. Y penetra a través de las mucosas, de la nariz, de los ojos, los oídos. Un virus, boca, ojos y oídos, o algún granito. Y es muy difícil que durante el día, y fijaos, la gente, solo podemos cambiar estos protocolos si tenemos un poco de miedo. Si no tenemos un poco de miedo, es totalmente imposible. ¿Pero hay que coger miedo a las concentraciones multitudinarias de personas? Hombre, cuando hay más gente, hay más posibilidades. Y desde luego, hay que concienciarse. Yo no entiendo de verdad por qué. Con el cambio climático se podía alarmar y con el virus que es real no se puede alarmar. Ojo, no estamos hablando de morirse. No estamos hablando, no, no, estamos hablando de que no hay vacuna. Igual que dijimos en su momento que la comparación con la gripe era absurda. No hay vacuna, es decir, no lo podemos parar. No lo podemos parar. Entonces, el colapso que puede llegar, además, se da una cosa muy curiosa. Los aparatos de respiración asistida, que ahora mismo, lo mejor que le puede pasar a usted es que le dé ahora y no le dé dentro de seis meses. ¿Por qué? Porque no va a haber aparatos de respiración asistida en todos los hospitales para mucha gente. De hecho, ni siquiera las mascarillas o los guantes de látex, todo está fabricado en China. Y el gobierno chino ya ha prohibido la exportación de los aparatos de respiración porque los necesita. Va a llegar un momento en el que uno, dos, cinco, treinta, sí, pero trescientos o tres mil en la Ciudad de Madrid no hay suficientes. Luis, creo que quería comentar algo. Sí, a mí me sorprende, de todas maneras, es verdad que hay una actitud ambivalente. Quiero decir, por una parte hay un cierto temor y, sobre todo en los medios de comunicación, hay una cierta alarma generalizada. Y luego, yo ayer, por ejemplo, fui por otros motivos a una farmacia en donde ponía un gran cartel a la puerta de la entrada que se habían terminado las mascarillas, que no se podía pedir porque se habían terminado una farmacia en el centro de Madrid. Pero luego, la verdad, es que en la calle no ves a la gente con mascarillas ni con ningún artilugio que salvo puntualmente algún sinistro. Si me gustaría, porque no sirven. Al revés, todo lo contrario. Crean un ambiente húmedo alrededor de la boca. Entonces, supongamos que yo llevo una mascarilla y que alguien próximo a mí, alguna partícula del virus, se acerca a la mascarilla, se queda por fuera. La mascarilla, al cabo de dos horas, se humedece y las fibras, las mismas fibras, se abren. Lo único que voy a conseguir es ir cogiéndome todos los virus de todos los sitios donde estoy yendo y reciclármelos dentro de mi propio aliento y respirarlos. Es decir, si tú coges la mascarilla y le pones un palo, es un cazamariposas. En vez de evitarlo, lo que estás haciendo es capturar todos los virus de tu alrededor y después inhalarlos una y otra vez. Son para personal sanitario, son para momentos concretos, pero no sirven absolutamente a nada. Salvo una cosa, que sí tiene buena la mascarilla. Y es que alarma a la gente. Cuando ves a alguien con mascarilla, te acuerdas de que hay un problema. Y te alejas. Y te alejas. Y es una imagen impactante. Yo creo que solo por eso igual sí estoy empezando a hacer a favor de las mascarillas, pero desde luego no protegen en absoluto. Hay una variable que ha sugerido, Fernando, que a mí me parece importantísima y que estábamos teniendo ya hoy. Ha habido algunos comentarios en los medios de comunicación especializados, en los económicos, acerca del desabastecimiento que puede producir en determinados sectores la paralización de la industria china. Es decir, Apple decía que dentro de seis meses vamos a ver el resultado, aunque se desactive un poco el peligro de la pandemia, el resultado en su distribución de material, porque en seis meses va a quedar y no van a tener capacidad las fábricas chinas, aunque se pongan en funcionamiento, a proporcionar un poco las necesidades que tienen. En España ya hay casos, bueno, en Cataluña si no me equivoco, hay algunas empresas, sobre todo de la automoción, que están planteando ya ERTE, es decir, que el resultado, la industria de la aviación, de los transportes, las empresas, o sea, compañías como Lufthansa, ha enviado a casa a muchos de sus empleados de vacaciones, de supuestas vacaciones, porque ha cancelado muchísimos vuelos a China. Quiere decir que tiene una variable económica que puede ser muy importante. Y que ojalá no sea así. Por ejemplo, están vendiendo muchísimo ajo, precisamente, porque no se puede traer el ajo de China, y están, que no dan de sí, en Cuenca, en Pedroñez, claro. También, pues fue hace seis días, porque esto va tan deprisa, que es que prácticamente me tienes que traer todos los días. Sí, sí, para hacer el recuento, ¿no? Hace seis días, el mayor experto, perdonadme que no me sé el nombre, porque es oriental y son difíciles, y no me lo tengo apuntado, porque no estaba en el orden del día, el mayor experto, y es el más respetado, y ha estado con el Ébola, con el SARS, con el MERS, con todas las anteriores pandemias, ha dicho, ha asegurado en Estados Unidos, que él calcula que se iba a infectar el 60% de la población mundial. ¿60%? Infectar, no morir, cuidado, esto hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de infectar, la gente enseguida entiende, infectar. Pero infectar significa que desarrolle la enfermedad, que tenga síntomas. No puede no desarrollarla, por ejemplo, los niños se está viendo, por lo visto, que no la desarrollan, y por un lado, ha sido muy malo que sea un gobierno comunista chino que miente y no deja de mentir, pero por otro lado, y esto es, esto, que no me lo saquen de contexto, por favor, que hayan sido los chinos, es casi como si hubieran sido los nazis. Estos no tienen ningún prejuicio para experimentar. Ese famoso hospital que todo el mundo decía, que bueno, los chinos, que están haciendo hospital en dos semanas, no era un hospital, en cuanto lo mirabas un poco, era un centro de reclusión y experimentación con humanos. Ellos lo que tienen es a la gente metida allí y están haciendo todo tipo de pruebas. Pero derechos humanos, cero. Esto, es lo que decía, que se me entienda bien, para la ciencia no es tan malo. Tengo entendido que ese hospital que decían que construían en 10 días era falso, que eran unas obras que se habían iniciado hace ya varios años, las imágenes que nos ofrecieron. Probablemente también. Y que efectivamente, que en 10 días es absolutamente imposible construir un hospital, por mucho que pocas a todos los chinos del mundo a trabajar. La mano era un hospital. Pero bueno, en fin, ahora sí, se nos acaba el tiempo, pero nos parecía importante recalcar este asunto del coronavirus. Sobre todo, prudencia, eviten esos contactos con gente que pueda estar infectada y sobre todo, lávense muy a menudo las manos. Esa es la mejor recomendación que podemos hacer. Lavarse las manos lo más a menudo posible. Don Ricardo Chamorro, gracias por haberse acompañado. Hasta la próxima ocasión. Fernando López Mirones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un aullido. Espero que venga más a menudo a vernos. Sí, señor, ya que sé dónde es. Don Borja Gutiérrez, muchas gracias también por acompañarnos. Un placer. Y gracias Luis Magán por estar con nosotros. Gracias, Javier. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película esta noche, Cabo Blanco. Una película protagonizada por Charles Bronson, que nos narra las peripecias de un hombre perseguido por la justicia norteamericana que decide refugiarse en Cabo Blanco. Hasta ahí llegará un barco que se dedica a la investigación científica, al mando del cual hay un ex-nazi que se dedica a extrañas actividades. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, aquí en Los Intocables. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!